qué tal amigos del canal huanquitec aquí con un nuevo vídeo en el cual le vamos a enseñar esta situación no sé si alguna vez te pasó que tienes estos audífonos bluetooth estos auriculares bluetooth pero no cierran alguna otra persona me han dicho de que consiguen otra caja si tienen 1 y 12 y no lo pueden cargar en una caja de 1 y 11 o viceversa entonces en este vídeo vamos a tratar de solucionar esas situaciones vamos a revelar qué es lo que causa este problema recuerden que estos auriculares están basados cuando son así de esta arquitectura están basados en lo que se llaman magnetos o imanes básicamente imanes son los que los mantienen es lo que los hace cargar dejarse la conexión o algunas veces les ha pasado que la tapadera de su caja de auriculares no cierra o como están viendo ahí estos audífonos negros vemos que no entra el audífono se sale si bien ya tengo algún vídeo en el cual más o menos explique entonces bueno amigos vamos a tratar de resolver estas dos situaciones y al final del vídeo vamos a tratar de solucionar o darles la idea a aquellas personas que quieren cargar sus auriculares en una caja distinta que no es la de no es la de ellos como sería cuando tienen unos y 11 y desean cargarlos en una caja de y 12 o viceversa primeramente vamos a tratar de solucionar este problema destapando lo que sería el auricular dentro también vamos a encontrar un imán como les dije por lo general estos audífonos están basados en imanes pequeños imanes potentes que hace que se tengan dentro de su ubicación para que funcionen correctamente ok como pueden ver en este caso el imán estaba suelto simplemente vamos a colocarlo en su posición vamos a necesitar un poquito de pegamento quiero decirles que puede darse la situación de que nos cueste saber hacia qué lado debemos pegarlo pues no importa hacemos la prueba y después verificamos si nos quedó bien vamos a pegar el pequeño imán que viene internamente dentro del auricular ahora vamos a taparlo y vamos a hacer la prueba respectiva a ver cómo nos va que ya le dimos vuelta al pequeño imán y como pueden ver ya aparentemente ha quedado bien y se ve que está un poquito flojo pero pudiera estar causando el otro problema que le mostraba en el otro auricular como pueden ver este no se queda se sale también aparentemente tiene el problema pero en este caso vamos a ver la situación cuando se nos cae la caja en este caso sería que la caja se nos cae internamente aquí hay unos imanes y algunas veces estos se sueltan vamos a desmontarlo ven que es bastante fácil aquí dentro debajo de la batería van a encontrar tienen que haber tres imanes el de en medio es el que sostiene la tapadera y los imanes que están en los extremos es lo que mantienen a los audífonos en su ubicación cuando los vamos a cargar y aquí podemos que el otro imán se ha adherido al imán de en medio lo que vamos a hacer es que vamos a colocarlos en su posición normal como les dije anteriormente van en los extremos en cada uno de los auriculares así que vamos a usar un poquito de pegamento y lo vamos a ubicar en esa en ese pequeño agujero que tiene ahí ahí se ubica recuerden lo mismo que esto es la prueba de ensayo así que primero hacen una prueba en caso de que el audífono se siga saliendo lógicamente lo invierten lo vuelven a destapar y vuelven a hacer la prueba como ven pues yo aquí ya lo estoy terminando de pegar y vamos a proceder a hacer la prueba para ver si el audífono ya se queda fijo en su posición lo que significaría que el proceso está bien y vuelvo a repetir en caso de que no le funcione simplemente van a destapar y van a invertir el pequeño imán de neodilio como ven me sigue dando el problema y aquí pues es lo que les digo que esto es la prueba de ensayo que lo que debemos hacer pues simplemente vamos a ir nuevamente a ubicar el imán lo vamos a despegar porque lógicamente ven que no quedó bien incluso afecta al segundo audífono el segundo auricular entonces en este caso les recomiendo de que cuando vayan a hacer la conexión mejor dicho cuando vayan a pegar el imán tengan el audífono colocado así como lo deje ahí y hacen la inversión le dan vuelta al imán y lo vuelven a fijar recuerden es muy útil que usen su pegamento ya que si se les vuelve a caer probablemente se les va a volver a despegar y como pueden ver ahora si el imán ya teniendo el audífono nos podemos dar la idea de que ahora si está funcionando muy bien vemos que el imán el audífono se queda en su posición y van a ver que si colocamos el segundo audífono ahí les estoy mostrando que ha quedado el procedimiento es lo correcto cuando les pase y vuelvo a repetir este problema sucede cuando se nos cae la cajita junto con los audífonos en algunas ocasiones sólo se despega el imán que está en el auricular pero en otras situaciones se nos despega los imanes que están internamente en la caja aquí les estoy mostrando y vuelvo a repetir los imanes que están en los extremos sostienen los auriculares el imán que está en la parte central sostiene lo que sería la pequeña tapaderita en muchas ocasiones sucede que no les no tapa muy bien la cajita y eso se debe a que este imán central que está ahí aquí les voy a mostrar que aquí también hay un imán en esta pequeña tapaderita y aquí en esta parte hay un imán vemos cómo se queda conectado la parte metálica demostrando que ahí está un imán internamente y también en la caja ustedes ven ahí ese imán el que hace sostener la tapaderita así que con esto ustedes se dan una idea de que qué es lo que causa que tal vez los audífonos no le cargan o no le están tapando muy bien esto se debe a que estos imanes se sueltan o se invierten algunas veces sólo se giran ellos solitos se dan vueltas causando pues que nos dé este problema bien amigos ya pues con esto estamos básicamente resolvimos dos situaciones una cuando el problema está en el auricular y otra cuando el problema está dentro de la caja causada por los imanes que se suelen vamos a armar nuevamente nuestra caja les voy a hacer la última demostración como pueden ver no han quedado muy bien nuestra caja tapa y hace su función a continuación vamos a explicar la situación de este auricular también está con este problema de que uno de los auriculares no se queda es decir se levanta se repele básicamente este problema siempre lo causan estos imanes probablemente puede ser un error de la fábrica o algunas veces como lo vuelvo a repetir es que a nosotros se nos cae el pequeño auricular y el imán se desconecta en este caso aparentemente este imán pudo haber venido de fábrica incorrectamente colocado así que vamos a invertir la polaridad aunque también pudiésemos resolver si invertimos el imán que está en la caja como vimos anteriormente vamos a pegar lo vamos a invertir es necesario usar pegamento instantáneo para que nos quede fijo pequeño imán y a continuación vamos a hacer una prueba así sin tapar el auricular y vemos que si está muy bien vamos a volver a montar y hacemos la prueba y vemos que este asunto ha sido solucionado y por último y a continuación les voy a explicar el caso de las personas que me han comentado en algunos vídeos han perdido la caja de 1 y 12 o han perdido la caja de 1 y 11 y se han encontrado una caja que no es la de su modelo pero si son de los mismos similares aquí estoy mostrando una caja que es de un i11 y una caja que es de un i12 de uno de estos audífonos bluetooth i11 y el otro i12 como pueden ver si yo quisiera cargar los audífonos del i11 en el i12 vemos lo que pasa o viceversa tengo una caja de 1 y 11 y tengo los audífonos de 1 y 12 quisiera cargarlos en esa caja no puedo vemos que los pequeños imanes repelen el audífono y no me dejan cargar así que también esto lo resolvemos muy similar a como le explicaba anteriormente vamos a desmontar la caja vamos a desmontar la pequeña caja nos vamos a ubicar en los imanes que los encontramos debajo de la batería la batería la pueden remover sin necesidad de quitar los alambres y básicamente como resolveríamos este problema pues simplemente invirtiendo los imanes invirtiendo la polaridad solo le vamos a dar vueltas y lo volvemos a pegar completamente y como pueden ver ya no funciona les voy a demostrar que en el otro como no he invertido el imán aún se repele no deja que cargue así que vamos a invertir vamos a invertir lo que sería el otro imán y vemos que ahora sí funciona ahora en caso de que la tapadera les da el mismo problema que se levanta pues simplemente dan vuelta al imán central que como les explicaba anteriormente que es el encargado de eso tener la tapadera y ya pues con esto también estamos indicándole cómo cargar su audífono en una caja que no es la de ellos como en este caso pues yo quería cargar mi audífono en una caja de 1 y 12 ya no se repele los audífonos queda muy bien aquí donde les digo que si la tapadera no tiene mucha fuerza simplemente van a invertir el imán central y bueno amigos ya pues básicamente con esto estaríamos resolviendo este caso y ya con esto estamos finalizando el vídeo bueno amigos no me queda más que agradecer su atención y los esperamos en un próximo vídeo chao hasta la próxima y 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